¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro dinero? Amado señores, amigos, el pueblo, unido, amado señores, el pueblo. No se vende, se le entiende, no se vende, no se vende, se le entiende. Esa bandera es la verdadera, esa bandera es la verdadera. No se vende, 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 no se vende. Tenemos que estar todavía mucha más gente y mira que hay gente hoy en las movilizaciones. Hoy hay cinco grandes marchas aquí en Madrid, va a ser inmensa la manifestación, pero tiene que ir tomando conciencia todavía mucha más gente para conseguir hacer cambiar el rumbo a este gobierno. ¿Y crees que va a tener algún resultado? Bueno, los resultados ya la propia manifestación y la propia presencia de la gente en la calle ya tiene resultados. Otra cosa es que hay que seguir insistiendo, mientras se mantenga la intolerancia del gobierno y estas políticas inútiles y la gente las tenemos que conquistar en la calle, porque es posible resolver los problemas no por la vía del recorte y de los ajustes, que crean más refusión y más paro, como ya está demostrado a lo largo de la historia, sino por la vía de mayores ingresos, luchando contra el inmenso flaco de fiscal que tenemos en España. Señor Lara, el dispositivo se calcula que serán entre 1.400 y 1.500 efectivos, que parece que ha desplegado la delegación del gobierno. A partir de las 8 de la tarde no hay permiso, en teoría, para que la manifestación siga teniendo lugar en Cánovas. ¿Qué va a pasar entonces a partir de las 8? Bueno, la manifestación estará mientras la gente queramos estar aquí manifestándonos. Yo creo que no son 1.400. Parece, me acaban de dar una información, que están pasando por algún lado, de que hablan de 6.000 policías. Yo creo que lo que hace falta en este país es más política social y menos medidas intimidatorias y menos medidas represivas hacia los ciudadanos. ¡Uh! ¡Uh! ¡No nos mireis! ¡Uh! ¡Uh! ¡Viva 10 motes! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Usted es lo!' ¡Gracias! Para mantener la seguridad entre la policía y la manifestación, ruego por favor a la gente que no sea de presa salga del cordón. ¡Gracias! 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 ¡Que se vaya! 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 ¡Que se va! ¡Que se vaya! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ibas a buscar la mejor que venir aquí a nosotros a pegarnos. Es la puta vergüenza de la sociedad. Estáis defendiendo la injusticia. El Barcelona es de viaje por ahí. Mirar las armas. Oye, una mujer y tu hijo que te dirá, hija puta. Es lo más impopular que hay. Desgraciadamente, es necesario. ¿Quién coño que soy compañero? ¿Quién coño lo representan? ¿Quién coño lo representan? ¿Qué? ¿Pero qué has dicho de eso? Digo, que no todos queremos ser unos cerdos. En Cataluña, Banucia de Madrid y Bargaros. Un trozo de franquete también. ¡Extraxión! 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 ¿Qué? Están diciendo las cosas y movidas que dicen. ¡No maten la boca! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Salud! 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 ¡Salud!